¿Puede o no se puede? Reglamentariamente, obvio, según a quien uno consulte, según los intereses volcados, algunos dirán, obvio, sí se puede, porque la ley fue aprobada en general, entonces se puede, y habrá quienes digan, y no, ¿cómo se va a volver a debatir algo que ya fue eliminado? Sí, bueno, ahí está la discusión, hay dos bibliotecas, y el dolor de cabeza mayor, se podría decir para el oficialismo, es que justamente hay dos bibliotecas dentro de uno de los bloques dialoguistas, que son clave para esta ley, como es la Unión Cívica Radical, donde hay diputados que ya, bueno, se sientan y dicen, sí, podemos hacerlo, pese a artículos o capítulos que se hayan rechazado en el Senado, podemos insistir con la versión original, y otros que separan, bueno, de un lado ya distinto y dicen, no, aquellos capítulos o artículos rechazados no están más en el proyecto, no los podemos reponer. ¿Cómo se zanja esa discusión? Bueno, eso es lo que hablábamos con Guido un poco antes de empezar este programa, la discusión está en torno al artículo 81 de la Constitución Nacional, que de alguna manera habla de que un proyecto no puede, si es totalmente rechazado, ahí sí ya no puede tratarse durante un año, cosa que no pasó con estas dos leyes, y de lo que habla es de correcciones, y no dice tampoco si fue rechazado un artículo, ese artículo no se puede reponer, no lo dice, entonces lo interpretan quienes están a favor de reponer la versión original en algunos casos, lo interpretan como que el rechazo del Senado en eso fue una modificación, una corrección. Bueno, ahí va a tener que resolverse obviamente por acuerdo político y por una mayoría que se consiga de alguna manera en sostener jurídicamente y reglamentariamente, y en este caso constitucionalmente, qué es lo que en definitiva se va a tomar para ver cómo se resuelve dentro del recinto sobre esos puntos. Una cosa que está clara, que vale la pena remarcar, es que eso sí lo dice la Constitución, cuando el proyecto vuelve a la Cámara de Origen, en este caso es la Cámara de Diputados, no se puede modificar en absoluto el texto. Las opciones son dos, insistir con el proyecto de origen, en este caso el de la Cámara de Diputados, o aceptar los cambios que vienen del Senado. Y después está la interpretación a la que hacía referencia Meli, que es esta acta, acuerdo del año 95, que interpreta el artículo 81 de la Constitución, es un acuerdo que en ese momento hicieron los presidentes de ambas Cámaras, y que dicen que se puede tomar algunos capítulos o artículos y confirmarlos como... y tomar las modificaciones que viene del Senado, y en otros casos insistir, es decir, se puede hacer una votación en mosaico. Esto sí, esto no. Lo que pasa, ahora tenemos tres categorías, ¿no? Está, lo que es una ley tan grande, que es una mega ley, con tantos artículos y de tantos temas, que eso también es lo que ha traído, me parece, complicaciones. Están cosas que fueron directamente eliminadas por el tema previsional, directamente eso en el Senado no se habló. Está lo que fue rechazado, por ejemplo, ganancias, y después está lo que fue modificado, por ejemplo, el régimen de grandes inversiones. Entonces, sobre cada una de esas tres categorías, hay opiniones distintas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No está todo claro, ¿no? Y sobre todo, también, digamos, más allá de la cuestión que ustedes bien traen, que es reglamentaria, que es constitucional, es el interés de, entre paréntesis, los agujeritos fiscales que van quedando de venidos de esos artículos que se van quitando de la ley. Impuesto a las ganancias es uno, bienes personales es otro, qué va a pasar con el impuesto a país, cuyo objetivo era poder reducirlo, reducirlo, en muchos puntos reducirlo, no un poquitito, sino bastante, y ahora hay como que hacer como una vez más un borrón y cuenta nueva o estirar la masa en algún sentido para que den las cuentas. ¿Cómo está viendo desde su punto de vista, y ahora vamos al paso a paso, Guido, que vos trajiste este tema sobre cómo sigue el trámite en sí mismo, ¿cómo está mirando el presidente Milley esto que está pasando en el Congreso? Porque el presidente Milley se refirió permanentemente a los diputados como unas ratas, como personas que eran una máquina de trabar y de impedir, casi unos desestabilizadores, ¿no? Que no permitían que existieran instrumentos de gobierno. De generados fiscales también, ¿no? Los llamó cuando salió la media sanción de la nueva fórmula jubilatoria. Mira, lo que hay ahora por parte de la oposición es un pedido explícito al gobierno y a través de los funcionarios, obviamente, a la máxima representación del Poder Ejecutivo, que es el presidente, para que, de alguna manera, se haga un pronunciamiento público sobre si hubo acuerdos con senadores para que se mantengan esos cambios. Porque ahora el oficialismo viene a diputados y dice que quiere insistir con la lista original de privatizaciones, que en el Senado se sacaron tres empresas, con el capítulo de ganancias y con bienes personales. Pero, bueno, lo que le está pidiendo la oposición es que justamente a través de la oficina de prensa del presidente esto quede claro, ¿no? Que si el gobierno quiere nuevamente que eso esté dentro de la ley, que claramente lo quiere porque así lo propuso en sus proyectos, lo diga y si tuvo acuerdos con los senadores y se comprometió a sacarlo, obviamente por la cuestión votos, bueno, en ese caso también se haga público. Lo que tiene que ver con privatizaciones, desde ya que en el Senado el gobierno cedió porque sabía que si no, no tenía los votos, ¿no? Y bueno, lo que tiene que ver con la cuestión impositiva ya es otra cosa que también ni hablemos de que por ahí también algunos decían, bueno, la cuestión tributaria, Cámara de Orígenes Diputados, así que con más razón tenemos que insistir. Claro, claro. Bueno. El tema es, la clave es si hubo un acuerdo político o no. Claro. Porque si son diputados o senadores de distintas extracciones es una cosa. Pero acá estamos hablando del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado donde masivamente estuvieron en contra del tema, por ejemplo, la privatización de aerolíneas. Y ahora va a volver a diputados y el bloque de la Unión Cívica Radical en diputados va a terminar votando la privatización de aerolíneas. Bueno, ahí es donde aparece la interna. O se mueven como un todo, ¿no? Sí. Sabemos que está muy dividido el radicalismo, ¿no? Y aparece clave el rol del radicalismo en esta discusión sobre las leyes bases y también las medidas fiscales, ¿no? Pasa que acá los diputados lo que dicen es, bueno, tenemos que ser coherentes con el voto que tuvimos en abril, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo que se llevaban a cabo las negociaciones en el Senado también por parte de sus pares sabrían lo que iba a pasar, ¿no? No es que tampoco cuando diputados llegan la media sanción de la ley de base del paquete fiscal se enteran de los cambios acá, ¿no? La realidad es que por delante lo que tiene ahora como... Tiene que enfrentar dos frentes, ¿no? El oficialismo. La cuestión reglamentaria de la que hablábamos al principio y después también ver esta oposición que tanto en la Unión Cívica Radical como en el PRO hay diferencias internas incluso a acompañar o no acompañar los cambios del Senado. Bueno, vos trajiste, Guido, el paso a paso, ¿no? Bueno, sí, sí, tenemos un poco esto que venimos hablando un poquito más sistematizado en que la ley de bases, bueno, tras la aprobación del Senado volvió formalmente ayer. Ayer entró a la Cámara de Diputados con los cambios, los textos consolidados ingresaron y ahora tienen que, bueno, reunirse las comisiones y darle dictamen nuevamente y llegar al recinto. En la siguiente tenemos cómo es el procedimiento, el artículo 81, esto que decíamos de la Constitución Nacional que establece el mecanismo de sanción de las leyes, esto es, hay Cámara de Origen, que en este caso fue Diputados, podría haber sido a la inversa, y Cámara Revisora, que fue el Senado, cuando los cambios vuelven, siempre hay que respetar las mayorías, si es por dos tercios, tiene que ser por dos tercios, y si ha sido por mayoría absoluta, también por mayoría absoluta, la Cámara de Diputados puede insistir con el proyecto original, que esto es lo que está en discusión ahora, ¿no? Bueno, tenemos la siguiente placa. Hubo artículos también que salieron por dos tercios en Senado y son muy difíciles de reponer. Sí, por ejemplo, las regalías mineras, ¿no? En el paquete fiscal. Sí, muchos puntos también del blanqueo. Y del blanqueo, por unanimidad. Y la derogación del régimen del viajante. Así que eso podemos decir que no va a tener modificaciones porque es imposible que se reúnan acá los dos tercios para insistir en esos aspectos. Bueno, lo que decíamos, por mayoría absoluta, se puede aprobar el proyecto con las correcciones o insistir en la redacción originaria. Esta es la versión simple de la vida legislativa. Después ya dijimos que están todos estos problemas con lo que fue rechazado, con lo que fue eliminado, que ni siquiera se trató. Y después, en términos políticos, si hubo acuerdos políticos o no y deben ser respetados y se van a respetar o no. La siguiente. No se podrán hacer nuevas adiciones o correcciones. Eso está claro, lo dice la Constitución. Esto quiere decir que el tratamiento es similar al de un decreto de necesidad de urgencia. ¿Se rechaza o se aprueba? Así es. No se puede rediscutir. Bueno, a ver, abramos el debate en este punto. No, no se le pueden poner comas. Es decir, bueno, por ejemplo, por ejemplo, sacaron en el dictamen de privatizaciones, quedaron afuera no solo Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y quedó afuera Radio y Televisión Argentina. Entonces, ahora no pueden decir cuando vengan, bueno, dejamos afuera Aerolíneas, pero... Correo, volvamos a meterlo en la revista. No. Es o la versión del Senado o la versión de la Cámara de Diputados. Bueno, esto que decíamos también, procedimiento en mosaico, se pueden, esto lo dice el acta del año 95 de los entonces presidentes de las Cámaras, se podrá aprobar o desechar la totalidad de las adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras. La última vez que vino una ley y que se votó de esta manera fue en 2007. Hubo muy pocas leyes y fue necesario aplicar esta acta. Ahora hace bastante tiempo que no se ponía en ejercicio este acuerdo. Generalmente también cuando vuelven algunos proyectos de ley con media sanción con cambios, están sumamente acordados entre una Cámara y la otra. Incluso, no sé si recuerdo bien, algunos ni pasan por comisión. En el recinto, si había acuerdo, se constituye la comisión dentro del recinto, claro. Y bueno, se somete a votación sin debate. Todos levantan la mano y ya queda, porque está todo acordado. También hay que decir que son escenarios inéditos los que estamos viviendo porque tenemos un gobierno de un signo político que tiene una superminoría en ambas cámaras y tenemos conformaciones muy poco habituales en ambas cámaras también en términos de lo que es oficialismo, bloques que acompañan y oposición. Y después tenemos los problemas, por ejemplo, la Unión Cívica Radical que dice una cosa en la Cámara de Diputados y que dice otra cosa en el Senado. Y no se ha trabajado, como sí ha sido en otros casos, en espejo en ambas cámaras. Bueno, hay ustedes además que yo, obviamente, pero dentro de la UCR hay muchas contradicciones. Primero porque algunos responden en mayor o menor medida a las provincias en las que pertenecen. En segundo porque hay diferencias, digamos, cierto sector de la UCR es considerado más que un partido dialoguista, cierto sector es considerado el oficialismo. Así es. Y otros son sumamente críticos a tal punto que el propio Lustó fue con un dictamen propio. Y dentro del radicalismo nadie acompañó ese dictamen. Fueron con otro... Sin embargo, Lustó dio quórum porque si no se caía la ley base también. Se caía la sesión, exactamente. Se caía la sesión directamente. Y también, bueno, hay diferencias, no solamente en relación a la ley base, sino que también esas diferencias se vieron expresadas, por ejemplo, con algo que va a pasar en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la discusión por la educación pública. A donde se lo señaló a Lustó como una persona que, digamos, se cortó solo con la UBA a negociar la ayuda presupuestaria en la partida relacionada al funcionamiento y no se abrazó la causa general, dejando en evidencia que ahí había intereses que se creía estaban vinculados a la ley de bases, ¿no? A esto, a que se iba a sentar y iba a dar quórum y a cambio... Sí, porque Lustó, internamente, él está alineado dentro del sector que es la UCR porteña, que la persona que maneja es el diputado Emiliano Jacobiti, que también es el vicerector de la UBA. Entonces hay un núcleo fuerte de intereses ahí vinculados con la Universidad de Buenos Aires. Claro, y vos escuchás ciertos sectores del radicalismo que ni siquiera se sientan en el Congreso porque representan a las juventudes radicales muy críticos, muy críticos con que haya levantado la mano para aumentarse el sueldo, por ejemplo, en un contexto donde se estaba o peligraba concretamente la educación pública. Entonces, ¿cómo es que te levantaste la mano para aumentarte el sueldo como senador y no respondiste de una manera distinta cuando se estaba reclamando por mayor presupuesto universitario? O lo mismo el diputado de Loredo, que en distintas intervenciones parece ser un diputado sumamente vinculado al Poder Ejecutivo, al Gobierno, casi, sobre todo en el primero de los debates, casi como una aprobación indiscutida de todo, ¿no? Como carta blanca. Sí, en el discurso que dio también cuando se trató el proyecto de fórmula de movilidad jubilatoria que votó la oposición dialoguista junto con Unión por la Patria, le pegaban del lado del pro, ¿no? De sus ex socios juntos por el cambio. Y lo que él decía en el discurso muy enfático, porque da discursos muy enfáticos de Loredo, es que nosotros somos... Eso es por el tono cordobés, no seas así. Nosotros somos... No, es un buen orador. No, si estamos haciendo bromas. Él viene de la legislatura también. Él decía, bueno, somos oficialistas del cambio y opositores de seguir haciendo lo mismo para, de alguna manera, argumentar, en ese caso, haber votado con la oposición más dura. En la UCR está quedando muy expuesta la división, una división también ideológica dentro de la UCR. Entre, hay un ala que es mucho más liberal, que podría ser la que expresa de Loredo, el secretario parlamentario del bloque, que acá hace en soledad total a favor de la dolarización, por ejemplo. Sí, es el que le lleva el proyecto. Y otros diputados también, Francisco Monti, ¿no? Sí, de Catamarca. De Catamarca. Bueno, hay un ala muy liberal. Y después hay un ala, tradicionalmente, mucho más socialdemócrata. Bueno, que cuando... Podría ser Facundo Manes, con sus diferencias, con Martín Lustó mismo, que él se reconoce como un socialdemócrata. Cuando vos lo mencionás a Cacace, se forma hace dos años, creo, que el interbloque evolución radical, la diferencia tenía que ver, y Javier Milei era un diputado más, y Víctor Villarroel también, la diferencia, eminentemente, tenía que ver con el enfoque económico que el partido tenía respecto a las discusiones. Y es Cacace, y él nos lo contó acá, el que lleva la carpetita con el proyecto de dolarización y empieza a golpear despachos, y al parecer ese proyecto lo enamoró al presidente Javier Milei. El ideólogo detrás de que la economía hay que dolarizarla es el secretario parlamentario, es Cacace, que ha venido muchísimas veces acá a charlar con nosotros. Y es cierto, esas fracturas estuvo dadas desde el principio, pasa que después esa evolución radical volvió a ser parte del radicalismo. En la evolución estaba también el sector de Jacobite y Lustó, ¿no? O sea, no, era una... Hay seis legisladoras hoy por hoy que votaron en abril a favor de la ley de bases, y ahora también todo el mundo está diciendo, bueno, ¿qué van a hacer ahora? Que Lustó, su referente de alguna manera, presentó un dictamen de minoría en el Senado y votó en contra. Sí. Bueno. Sí, es difícil, la interna radical es compleja, es una enciclopedia, ¿eh? Ver los distintos sectores, movimientos y bueno. También lo que decía Melina antes del tema de los intereses de los gobernadores, ¿no? Tienen cinco provincias gobierno del radicalismo ahora. Claro. No es poca cosa. No, y aparte provincias grandes. Provincias grandes. Intendencias tienen también muchas. Sí, sí. Sí. Bueno, yo te interrumpí y vos tenías todavía por delante un par de placas. No, faltaba, ¿no? Sí. No, 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 fuimos en una muy interesante discusión. Bueno, estas son las dudas que decíamos también. ¿Se deben respetar los cambios hechos en el Senado sobre privatizaciones? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Aerolíneas? ¿No? Es una gran pregunta de Aerolíneas. Bueno, el correo argentino, radio y televisión, pero Aerolíneas es como un símbolo muy importante, ¿no? Y otras dudas. ¿Lo rechazado, ganancias o eliminado el capítulo sobre moratoria previsional? Se puede tratar esta biblioteca dividida que estábamos comentando también. No sé si queda algo más. Pero estos son los debates que vienen, que, bueno, se van a zanjar después de este largo fin de semana de reflexión que van a tener los legisladores. Tal cual, tal cual, un fin de semana que seguramente no va a haber actividad aquí formalmente en el Congreso, pero va a haber mucha actividad porque, bueno, también hay un deseo de que esto se resuelva lo antes posible, que la ley salga lo más rápido posible. Antes del 9 de julio, ¿no? Claro, que es el pacto previsto en Tucumán, el Día de la Independencia. Bueno, hacemos una pausa. ¿Les parece bien? Bueno, no se les dice la casita de Tucumán porque se ofende. No, no, la casa. La casa de Tucumán. Yo enteré hace varios años cuando iba a cubrir los 9 de julio que no hay que decir la casita. No, yo fui para, a mí me tocó cubrir el Bicentenario. Pasé mi vida pintando la casita. También la casita. ¿Qué casita? ¿Qué casita? Me hicieron así con un paro en la cabeza. La casita con filiados de Dalito, ¿viste? La hacíamos. Sí, sí. Ahora hablamos de las artesanías. A mí me hacía la señorita Araceli hacer picadito de mentira, picadito de verdad. Un besito, Araceli. Pausa. Un besito, Araceli. Un besito, Araceli. 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 ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepillá frecuentemente desagües y liberá canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. El dictamen propone una resolución de las comisiones de las comisiones de las comisiones de las comisiones de las comisiones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. ¡Gracias! 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 Así como estás escuchando, esa discusión se dio. Pero bueno, son cosas que forman parte del corte. Claro. No las podemos revelar. No, no, no se pueden revelar. Como las negociaciones puertas adentro. Es cierto. Que a veces nos gustaría ser ahí moja. Pero siempre se termina sabiendo, ¿no? Sí, algo se termina sabiendo, claro, sí. ¿Va a haber sesión aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, es la intención del oficialismo, pero veremos qué pasa, ¿no? Si durante este fin de semana largo resultan fructíferos los acuerdos, las negociaciones y también, bueno, cómo se resuelve de alguna manera todo esto que estábamos hablando. La intención es que el martes 25 haya plenario de comisiones para tratar estos proyectos con media sanción que formalmente ingresaron ayer. Fueron girados los textos finales y que el jueves 27 esté la sesión donde calcula, obviamente, que si bien toda esta discusión de los artículos y las votaciones en particular, obviamente tienen que llegar con esto ya allanado, pero que no va a haber debate en sí de la letra del proyecto. ¿Pero tiene que pasar por el plenario o no? Por el plenario sí, pero cuando vaya al recinto no, no, no es el choclo de lista de oradores, no. ¿No? No, no. Una sesión cortita, ¿eh? Ya está, el debate ya se hizo. No, cortita no la estimo por todas estas cosas que estamos hablando y que son leyes muy complejas y con muchos artículos, si bien cuando se dio la votación acá se dio por capítulos. Bueno, veremos cuánto lleva de tiempo eso, pero en lo que respecta al debate en sí del proyecto ya se dio. Bueno, ahora, ¿cómo...? Sí, perdón. No, se debería llegar con un guión cerrado. Dice, ponemos a consideración, tal capítulo, tal, 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 y todo. Yo te entiendo. Cerrado lo que se vota, lo que no se vota, y que no haya ni oradores ni nada. Pasa que eso del guión cerrado, ¿no? Vos por lo mismo decías antes, una ley tan extensa que toca en su espíritu, en su corazón, en diversos aspectos, distintos sectores de la economía. Es muy difícil que llegues con todos los acuerdos. Por algo también es una ley que lleva casi siete meses de gestión y no logra salir. O sea, ¿cuán cerrado puede llegar, cuán zanjada puede llegar una discusión de una ley tan amplia? Lo que pasa es que lo que es la ley ya se discutió. Ahora la última palabra se discutió en las dos cámaras y ahora la última palabra la tiene la Cámara de Diputados. Tienen que ponerse de acuerdo y formar una mayoría para llevarla al recinto y listo. La ley ya está discutida. Tienen que decir, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, me parece uno de los más ilustrativos. ¿Privatizaciones qué van a hacer? ¿Dejan afuera como dejó el Senado? ¿Aceptan esos cambios o ratifican lo que hizo Diputados? Con aerolíneas adentro. Claro, ahí obviamente lo que tiene que sentarse a hacer el oficialismo es a contar los votos que tiene. Porque en este caso no solo hablábamos de la división de la Unión Cívica Radical respecto a estas cuestiones y también lo que se votó en Senado. Si no, por ejemplo, en el bloque de Pichetto hay quienes decían, bueno, respetemos lo que se votó en Senado. Y sí, que privatizaciones, si tanto quieren, insiste con privatizar las líneas argentinas, los medios públicos y el correo que manden leyes por separado. Entonces, ahí también tenés que volver a recontar, porque esos votos que tuviste en abril, ahora habría que ver cómo se posicionan. Sí. Es, bueno, todo parte del complejo trabajo que tiene por delante el gobierno, que ayer, bueno, envió a los funcionarios, al vicejefe de gabinete José Rolandi y a María Irbasaba, ¿no? Es Murphy, es subsecretaria también de Planificación. Y, bueno, ellos dos que trabajaron las leyes en la letra chica, como se dice, estuvieron en una reunión que se llevó en el despacho de la presidencia de Martín Menem, quien no estaba, estaba en Chubut, junto a Karina Milei, allí por trámites de lo que tenía que ver con el partido, el sello ya de la libertad avanza en esa provincia. Bueno, se llevó a cabo esta reunión con algunos referentes de la oposición de heroístas y otros, por Zoom también, que participaron, parte del primer acercamiento. Lo que tenemos como saldo de esa reunión es esto que contábamos de que la oposición exige un pronunciamiento público del oficialismo. Habrá que ver si eso llega durante este fin de semana y cómo se dan las cosas el martes próximo si se convoca al plenario. ¿Alcanza con un pronunciamiento del oficialismo? No termino de entender qué cambiaría en la ecuación o qué coartada le daría aquí al radicalismo para el sector de Loredo para decir, no le hacemos caso a todos los cambios que negoció el bloque de senadores, que también se manifestó. Sí, sí, vos decías en términos prácticos. No, en términos políticos también. En términos políticos. Es evidente que sí quieren que encabece el pedido el Gobierno Nacional, que no lo está haciendo con el énfasis que consideran. Pero bueno, hay que ver si es suficiente. Que lo estén haciendo puertas adentro, le hacen el pedido a la oposición, nosotros queremos que insistir con la versión original. Bueno, digan públicamente que entonces lo que pasó en el Senado, ustedes no hubo ningún acuerdo, que desconozcan el acuerdo con los senadores. Está difícil. Y si sale la ley de bases, ya no hay instancia para que en diputados, no que se agreguen, pero si se aprueba o se termina de votar, se termina con el trámite ahí. ¿Cuánto tiempo hay para que quede publicada y para que quede promulgada? No, eso depende. ¿O es inmediato? Y eso depende del Ejecutivo, sí. Del Ejecutivo, o sea, bueno, el Ejecutivo no va a perder unos segundos. No, creo que son los 10 días, ¿no? De la publicación. No, hay leyes que se han promulgado inmediatamente. Pero bueno, también hay que ver en lo más rápido posible que el texto definitivo salga sin ninguna falla, digamos, de la Cámara de Diputados. Otro tema es el régimen de las grandes inversiones, ¿no? Que fue bastante acotado en el Senado, los sectores que eran beneficiados. Las actividades incorporadas. Exactamente. Energía. Energía. Campo, me parece, también. Sí, sector forestal. Minería, turismo, turismo también. Sí. Turismo que estaba viendo recién. Un polémico. Sí. Está pasando un momento serio el turismo. Está pasando un momento muy serio. Una caída enorme este último fin de semana. Una caída, ahora se me fue el número, algo de 65%. No, es que, y aparte imaginate, de verdad, a ver, yo el otro día me di cuenta de esto en dos situaciones. Dije, uy, esto está jorobado. Fui al teatro sobre la avenida Corrientes. ¿Qué día fui? El sábado a la noche. Lleno, 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 lleno de gente. Dije, la verdad que fui invitada al teatro. No sé cuánto está la entrada, pero hoy una entrada, un espectáculo sobre Corrientes debe estar alrededor de 20.000 pesos. La sala. Espectáculo, claro. Pero aproximadamente, teatro comercial. Sí, pero sí, el Teatro San Martín puede partir de 8.000. Por eso, el Teatro San Martín en general siempre tiene obras buenísimas, dicho sea de paso, todas muy buenas, de mucha calidad y baratas. Pero en realidad un promedio de 20.000 pesos estaba explotado. No el teatro, la calle, la avenida, la gente. Y vos decís, bueno, puede haber un poco de movimiento, de gente que justo vino a la ciudad de Buenos Aires y que entonces aprovecha. No sé, yo tengo familia que es del interior y cuando venía a Buenos Aires, la salida obligada de ir al teatro. No puede ser, sí puede ser. Te das cuenta que era el resultante de que, a pesar de que era un fin de semana ideal para irse a algún lado, la gente o guardó el mango por el Día del Padre, que también tuvo una caída estrepitosa en venta. O guardó el mango para salir a comer con el papá, que también ahí tenés unos 50.000 pesos como si nada. Y que no viajó, y que no viajó porque si no el sábado de un fin de semana, previo al Día del Padre, también dije, bueno, por ahí hay mucha gente que salió con motivo al Día del Padre y ese era el regalo. Podría haber sido el caso, pero te das cuenta que hoy la clase media que tenía un manguito para irse a una escapadita, para hacer un arreglo en la casa, para salir a comer, se está dando el gustito al que puede en el momento, en un dos por uno en las entradas, un descuento con el banco, te das cuenta por el perfil del público. Entonces, personas que no viajaron, porque en otro contexto no habría estado así, la Avenida Corrientes, un sábado, digamos, donde ya tenés un gasto, porque regalarle algo, todo bien con los padres, pero regalarle algo a un varón es más caro, tenés menos opciones que a una mujer, es más caro. Entonces, en promedio, no sé cuánto habrá sido el ticket promedio, la verdad que no me fijé, pero yo pasé, hice como una recorrida incluso por la zona de Cabildo, los locales están vacíos, vacíos, ¿eh? Y Cabildo no es un shopping, un shopping te creo. Sí, bueno, lo que decís está acompañado por estadística, por los números, de, bueno, la recesión, la caída en las ventas. El dólar, que ya no es conveniente también el del turismo. Una clase media que cada vez está más destruida, ¿no? Con la amplia clase media argentina, que es la característica de este país, ¿no? Con 50% de la población, bajo la línea de la pobreza, si un sueldo para una familia tipo tiene que estar arriba de 800.000 pesos, ¿cuánta gente en la Argentina gana arriba de 800.000 pesos de un solo empleo, no? Entonces, sí, está complicado. ¿Y qué haces con 800? La otra que a veces me pregunto es, ¿y hoy qué haces con 800.000 pesos? Que es un montón de plata, un montón de plata. ¿Qué haces con 800.000 pesos? Entonces, si alquilás, se te va gran parte en alquilar. Y alimentos, y servicios públicos, y el teléfono que está carísimo y no podés no tener un teléfono, no podés no estar conectado a internet. Entonces, no sé. Pero bueno. No tenemos otros gastos como la salud, por ejemplo, si tenés una prepaga. No, es complicado y como vos decís, me parece también esto de que cambiaron los hábitos. Sí, 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 porque vos estás, vos, por ejemplo, yo ahora voy por mi casa como loca, apagando las luces, desenchufando los enchufes que quedaron encendidos, de la pava eléctrica, del celular, de aquella cosa que te puede generar un consumo permanente. La ducha empiezo a apurar, dale, dale, todo bien. Pero entre que el adolescente hasta que se baña, porque, viste, Meli, no es así, no es que es tan fácil como el adolescente ya, hasta que se baña, una vez que se baña no sale de la ducha. Claro. ¿Qué le pasa? Es para analizar. Y bueno, siempre... Y dale, flaco, porque ahora no... No, porque he perdido la memoria, pero... Claro. Primero la ducha es para que se bañen y después para que salgan de la ducha, sí. Eso sí. Pero bueno, temas varios, Meli, ya te vamos poniendo en situación, ¿viste? Me va a tocar. Por supuesto, por supuesto, siempre que vos quieras. Pensalo dos veces, eso sí, te recomendamos. Pensalo dos veces, pero bueno. Entonces estábamos hablando de... ¿Y el resto de los temas? ¿El resto de los temas propios, de los bloques, la agenda propia, no sé, toda la agenda de legislación penal? Bueno, eso hay que ver cómo sigue en comisiones. El paquete llamado paquete Bullrich, que tenía cuatro leyes, ya una se dictaminó. Habrá que ver cómo sigue el debate de las próximas. Pero bueno, tuvimos muchas jornadas con varias comisiones. Y la semana que viene también ya hay en la agenda algunas. Obviamente hay muchas reuniones que son informativas porque están motorizadas por comisiones que presiden la oposición. Pero también te voy a hablar, Meli, de una reunión que va a haber el martes que viene. A ver. Martes que viene se va a reunir la comisión de ciencia, tecnología e innovación que preside el diputado Daniel Goyán, de Unión por la Patria. Y ellos ya tuvieron, esta comisión ya tuvo una reunión informativa con numerosos especialistas. Duró cuatro o cinco horas la reunión. Por, bueno, la situación que está atravesando, como hablábamos obviamente de todo lo que tiene que ver en este tiempo con el ajuste, ¿no? Que se está viviendo con la recesión que hay hoy por hoy. Bueno, también las partidas presupuestarias que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. De alguna manera hubo funcionarios, por un lado, y por otro, bueno, representantes de distintos organismos que vinieron. Lo que ahora va a buscar Unión por la Patria es dictaminar acerca de un proyecto que tiene que ver con la garantía del financiamiento de la ciencia. Estas son preocupaciones que hacen también a los diputados cada vez que se habla de que estamos con un presupuesto prorrogado de 2023 y que hay partidas que justamente no han sido actualizadas para este 2024, sino que, bueno, se han prorrogado justamente con los mismos montos que venían de 2023 previo a, bueno, una escalada de inflación a día que tuvimos, sobre todo en diciembre y en enero. Ya en diciembre y en enero tuviste un 45% de inflación, ¿no? Entre esos dos meses. Entonces, lo que busca de alguna manera, bueno, este es un proyecto de Mónica Macha, pero hay otro también de Daniel Goyán. Y lo que pide, lo que reclama aquí la diputada es, bueno, que sea una obligación para el Poder Ejecutivo la no suspensión o reducción del presupuesto. Y a su vez que se actualicen las partidas y que estas partidas puedan ser actualizadas por inflación de manera de reponer de manera inmediata lo que ha sido la pérdida de los fondos para los organismos que se dedican a la ciencia y tecnología. Que en este caso, bueno, destacan 17 organismos dentro de ellos que trabajan articulados con universidades nacionales, con empresas del Estado y otros sectores también. Y lo que planea esta iniciativa es un incremento progresivo justamente del presupuesto que a su vez haya dentro de los 45 días, dice el proyecto, un informe elaborado por el Gabinete de Ciencia y Tecnología, por el Consejo Federal de Ciencia también que involucra obviamente a todas las provincias para que de alguna manera diga ese informe al Poder Ejecutivo. Bueno, estas son las cifras, estos son los montos que necesitamos para que este área siga funcionando. Esto de acuerdo a qué? A la ley 27.614, que fue una ley que en 2021 se votó por unanimidad. La del financiamiento. Exactamente, tenía que ver con la ley de financiamiento progresivo hasta alcanzar un 1% del PBI en 2032 en lo que tiene que ver con la inversión en ciencia y tecnología. Esa ley lo que tenía previsto era un 0,39% del PBI para 2024, pero bueno, actualmente ni siquiera se respeta el 0,31% que estaba previsto para 2023, que fue algo que planteó Daniel Filmus, ex ministro justamente de ciencia y tecnología durante el gobierno anterior, que habló en esta reunión informativa que te contaba que tuvo la comisión de ciencia previamente a este nuevo encuentro en el cual ya va a buscar de alguna manera debatir en sí los proyectos. Y bueno, desde la oposición sí, obviamente quieren sacar un dictamen, pero habrá que ver cómo resulta porque obviamente en este caso sería la comisión cabecera, pero este también sería un proyecto que tendría que pasar por presupuesto y hacienda, donde sabemos que está presidida por el oficialista José Luis Esper y que hay una clara decisión del gobierno, expresada obviamente por el presidente Javier Milei, de que cualquier proyecto que altere el costo fiscal o las cuentas que él tiene previstos, bueno, va a ser vetado. Obviamente este es un primer paso que buscará la oposición porque esto tiene que reunir consenso por todos los bloques de la oposición, que no es unión por la patria, pero sí quieren obviamente tener esta discusión también en la antesala un poco de lo que va a ser, porque estamos con ley de bases, con paquete fiscal hace seis meses, pero dentro de muy poco, cuando nos querramos acordar, vamos a tener que entrar en la discusión del presupuesto 2025, que es lo que reclama justamente, varios legisladores lo están reclamando todo el tiempo, se escuchó en el debate en diputados, se escuchó en el debate en el Senado, que muchos de estos problemas que se arrastran tienen que ver con esa no actualización de partidas, porque en definitiva también el presupuesto cuando viene lo que muestra es una hoja de ruta y es el programa mismo de gobierno, así que bueno, siempre durante el invierno se recibe un adelanto de ese presupuesto y el 15 de septiembre tiene que entrar formalmente a la Cámara de Diputados. Entonces veremos entonces cómo se da este debate, pero hay obviamente fuerte preocupación por lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, que dicho sea paso, uno de los cambios a la ley de bases en el Senado tiene que ver con que más allá de cualquier decisión que tome el Poder Ejecutivo respecto de organismos de ciencia y tecnología, lo que va a tener que garantizar sí o sí es que funcionen esos organismos. Y eso es un agregado que envió el Senado en la ley de bases. Claro, estaba pensando también un presidente que le interesa de alguna manera el posicionamiento de nuestro país en temas de última generación, en temas de inteligencia artificial, porque sobre esto se habló por ejemplo en el G7, en temas vinculados al posicionamiento en la industria espacial, en las nuevas tecnologías, en la economía del conocimiento, es un presidente que se reúne o se rodea de los principales líderes del mercado digital, entonces claramente son temas que aunque se pusieron en duda con lo que fue la amenaza del cierre del CONICET o el desfinanciamiento de ARSAT y de otras cuestiones vinculadas a esto, o despidos que se generaron en el sector, por ejemplo en el Servicio Meteorológico Nacional que directamente trabaja con tecnología en términos de anticipación de fenómenos meteorológicos, que no sirve solamente, avisemos por si alguien no lo sabe, para decirnos si tenemos que llevar una campera o un paraguas, sino que también son instrumentos fundamentales para el campo, más allá de que el campo cuenta con tecnología de última generación que puede hacer mediciones con drones térmicos, en realidad el Servicio Meteorológico Nacional cumple una función sustancial y hubo 44 o 45 despidos ahora este último fin de semana, por lo menos vi a la gente ahí, porque pasé y vi a la gente ahí con unas pancartas denunciando esta situación, entonces pareciera ser que por ahí el presidente en un primer momento parecía ir en contra de la ciencia y la tecnología, sobre todo desde lo discursivo, pero después es un presidente que se ha rodeado de líderes mundiales muy influyentes en este sentido, y representantes de países que justamente invierten en ciencia muchísimo, Israel es pionero, exactamente, comparado a lo que invierte Argentina que es muy bajo, no lo dicen los especialistas, no solo en el mundo sino en la región, y también generó mucha controversia en su momento cuando la diputada Lilia Lemoyne fue designada como secretaria de la Comisión de Ciencia, y ella en representación del oficialismo lo que dijo es que bueno, que sí, que el gobierno no es que está interesado en desfinanciar la ciencia, pero que ellos van a enfocarse en las ciencias duras. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, gracias muchachos, llegaron al, qué sería, el viernes hoy, el viernes. Recordemos, mañana 20 de junio, acto por el Día de la Bandera en Rosario, en cabeza del presidente Melay, después se va de viaje, tres países por lo menos, hasta el martes que vuelve a Buenos Aires. Cierto, gracias Mel. Gracias Mel, y nos vemos. Nos vemos, y nosotros nos vemos ahora en cinco minutos cuando volvamos de la pausa, pero el equipo se renueva. Ya venimos. ¡Gracias! 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 La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. CARTICIOS ¡Gracias! Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que bueno, comprendemos completamente porque hoy podemos ser víctimas del tránsito todos, sin lugar a dudas. Exactamente. Bueno, estábamos hablando recién con Martín fuera de cámara, que es lo que se sabe, que es lo que puede llegar a pasar con la ley de bases. Y claro, nadie tiene una ficha segura, ¿no? Nadie tiene la vaca atada sobre lo que va a pasar. No, a ver, ayer y la semana pasada hubo reuniones del Gobierno Nacional con los diputados dialoguistas, estamos hablando de referentes del radicalismo, del PRO, del lo que hacemos, donde tanto el jefe de gabinete, Guillermo Franco, como su vice, Rolandi, están dispuestos a escuchar qué es lo que plantean los diputados. Hay diferentes miradas, diferentes ideas sobre la ley base y lo que significa todo el paquete fiscal con impuesto a las ganancias y bienes personales que el Senado los rechazó directamente. La intención, al parecer, es insistir con el tema de ganancias, parece ser que hay acuerdo alrededor de eso. De hecho, gran parte de los gobernadores del norte, de la Argentina, están de acuerdo con eso. Ayer estuvo Pazalascua de Misiones, estuvo por el lado de los patagónicos Vidal. Hay intenciones de gran parte de los gobernadores, como te decía Meli, del norte sobre todo, de restituir ganancias. Por ese lado, parecería ser que está un poco más allanado el camino. Habrá que ver qué pasa con el tema de la ley bases, donde la intención también, tanto del gobierno como de buena parte de los legisladores dialogistas, es insistir con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. En el Senado se le hicieron cambios, por supuesto, se sacaron algunas cosas. Estamos hablando, por ejemplo, del tema privatizaciones, que es un tema muy polémico, que genera muchos debates. Y con esto, insistir significaría incorporar o reincorporar empresas estatales, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas. Sobre eso, al parecer, podría llegar a haber acuerdo y, si es así, saldría una ley bases con los artículos que fueron aprobados en la Cámara de Diputados. Todo lo que quede afuera de la ley base es porque se lo sacó en el Senado. Y vamos a suponer que constitucionalmente se resuelve que no se puede discutir, más allá de que se haya aprobado la ley en general y se zanje esa discusión desde ese punto de vista constitucional. ¿Te ocurre que el gobierno pueda enviar una ley, que no se llame ley bases, que reintroduzca esa discusión? A ver, no es una ocurrencia, sino es información que ayer empezó a circular en la Casa Rosada, Meli, y que lo que están planteando es, bueno, si el gobierno dice, si no nos aceptan la insistencia del proyecto original, es decir, quedan afuera muchos temas, que podría llegar a ser, por ejemplo, el tema de privatizaciones, pero también podría llegar a ser algunos puntos del tema del proyecto, el plan de promoción de inversiones RIGI, lo que haría el gobierno, por lo menos se está evaluando, está en la mesa de trabajo de Guillermo Franco, es enviar posteriormente, una vez que se sancione en diputados, la ley bases, un paquete alternativo de otros proyectos de ley donde ahí incluirían parte de lo que no se incluyó o que se sacó del Senado. Con lo cual, el gobierno dice, tampoco es el abismo, tampoco es un gran dolor de cabeza, significa que avanzaremos con lo que hay de la ley bases, es decir, lo que se aprobó en el Senado eventualmente, y después seguiremos avanzando más adelante con otras leyes alternativas. Esto es parte de la estrategia que están evaluando en la Casa Rosada. Bien, y recién hablábamos con Melisa, ¿cuáles son los otros temas? Porque parece que estamos hace seis meses enfrascados en esta ley que necesita el gobierno, que es una ley muy decisoria para poder tener los instrumentos para poder llevar adelante un plan, sobre todo fiscal, pero ¿cuáles son los otros proyectos? ¿Cuáles son los otros temas que quedan afuera de la ley de bases, pero que igual son importantes? Porque, por ejemplo, en materia de discusión penal, queda ahí toda la cuestión vinculada a la lucha contra el narcotráfico, a donde la discusión estaba zanjada, o no, o se pretendía dar alrededor de elevar la edad de la imputabilidad de los menores, avanzar en la ley RICO, ¿no? Esta ley que interpreta que todas las asociaciones de narcotraficantes son asociaciones delictivas, no me salía la palabra, asociaciones delictivas que no importa qué lugar ocupes en el eslabón para la comisión del delito, que basta que se compruebe que vos formaste parte en algún sentido de esa cadena, que vos vas a pagar con el mismo peso de la ley, cae sobre el chofer de la banda, que con el soldadito, que con el dueño del laboratorio que produce la droga, todos iguales. Está buena la pregunta y el planteo, Meli, porque, a ver, más allá de la ley bases, después se viene, en realidad empezó ya el debate en comisiones de todo lo que es el paquete de lucha contra el narcotráfico que había enviado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene que ver con estos temas que vos decís, el tema de la nueva categoría que se le da a la hora de sancionar o enjuiciar a una banda narcoterrorista, a su vez también eleva las penas para aquellos que atacan a autoridades policiales, está el tema del banco genético de ADN que se extiende al tema de delitos más allá del delito sexual, eso es todo un paquete. Después viene otro paquete que está preparando el gobierno, que todavía no lo envió, y que tiene que ver con la baja edad de imputabilidad, toda una reforma, en realidad, que es al sistema de sanciones, sistema penal para menores, que tiene que ver con bajar a 13 años, se está evaluando, está el ministro de Justicia, Junio de Ibarra, una con eso, junto con Bullrich, y también toda una reforma en el sistema procesal de los menores. Ese es otro paquete que están trabajando. El otro proyecto que hay también dando vuelta, estamos hablando de todo lo que se viene después de la ley base, lo que puede ocurrir en el Congreso después de aprobado el 27, donde es la fecha de sesión, el 27 de junio, la ley base. Después se viene toda la reforma a la ley de defensa y seguridad interior, que está impulsando el ministro de Defensa, Luis Petri, para que haya un rol más activo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Este también es un proyecto de ley que está trabajando el gobierno, y que lo van a enviar. Y te cuento otro proyectito más que están trabajando, que es el tema de las prepagas. Para que haya un proyecto de ley, para que se les exija a las prepagas que haya una mayor o mejor forma de facilidades a la hora de inscribirse en una obra social o en una prepaga. Es decir, no ponerles tantas barreras a las personas a la hora de querer afiliarse a una prepaga. Estos son básicamente algunos de los proyectos que hay en Lanza, Amelie. Perfecto. Hola, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy buena. La agenda de Martín se va complementando, que es lo que viene después de la ley base, que nos insumió seis meses. Sí, estábamos diciendo eso también. Este primer año, lo que dice Martín, de la agenda de seguridad, del ministerio respectivo, también la agenda de defensa. Hay que ver qué va a pasar con el capítulo electoral que estuvo en la primera ley base, en aquella ambiciosa presentada el 28 de diciembre, y que se debatió durante enero y febrero, porque Guillermo Franco, entonces ministro del Interior, planteaba una serie de cuestiones en lo que tiene que ver con la forma de elección, se planteaba cambiar el equilibrio de fuerzas de las provincias en la Cámara de Diputados, que la provincia de Buenos Aires pasara a tener más, y se decía en ese proyecto que algunas provincias pasaran a tener menos diputados, o sea que hoy están sobreestimadas en su cantidad. Bueno, eso obviamente quedó en la nada, mucho más viendo el debate que vino después y que tuvo que ver con esta participación clave de los gobiernos provinciales en la aprobación de la ley, haber dejado eso hubiera implicado muchísima más fricción. Claro, más conflictividad. Eso va a estar, Boleta Única Papel ya tiene media sanción, el Senado de Diputados, el Senado se abocaría ya a darle la sanción definitiva, eso está buscando el oficialismo en la Cámara Alta, pero seguramente algún capítulo electoral va a haber en este año, también como siempre decimos, porque los años pares son aquellos en los que se tiene que avanzar con la legislación electoral teniendo en cuenta que hacerlo en los años impares, que son los que hay elecciones, siempre es dificultoso y genera suspicacias de decir, bueno, lo quieren hacer porque viene la elección. Bueno, también está, perdón Leo, para complementar lo que vos decís, recordemos que está el paquete de leyes anticasta que había anunciado el presidente Milley en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, que tiene que ver, vinculado con lo que vos decís, con la eliminación del financiamiento de partidos políticos por parte del Estado Nacional, el tema de la imposibilidad o prohibición para los funcionarios o dirigentes que tengan causas de corrupción para poder presentarse como algún cargo electoral, el tema de la posibilidad de que se obligue a los sindicatos a elegir cada cuatro años un referente sindical en los gremios. Bueno, todo eso formaba parte de lo que denominó el presidente Milley el paquete de leyes anticasta y que, por cierto, todavía no se envió este proyecto de ley, es por lo menos otro de los temas que también está en estudio en la Casa Rosada, habrá que ver cuándo lo ven conveniente para el Gobierno Nacional enviarlo una vez que se apruebe la ley base. Bien, Martín, vamos a hablar de un tema, recién lo comentábamos con Meli, la media hora que pasó porque ella traía el tema de volver a discutir el financiamiento de la ciencia y la tecnología y decíamos, a ver, en un primer momento el Gobierno claramente tuvo un discurso anti-científico cuando tuvo, por lo menos mediáticamente, avanzó con la idea de desmantelar distintos organismos que, bueno, habían sido organismos modelo y sobre todo se acuerdan cuando se empezó, entre comillas, esto como a decir abiertamente y medio a ridiculizar cuáles eran las investigaciones de los científicos del CONICET porque, claro, sobre todo en las investigaciones más de corte, ciencias blandas, algunas parecían como paparruchadas, ¿no? Como que están investigando acerca de la orientación sexual de los superhéroes, parecía que no tenía, no me acuerdo si era tal cual, ¿eh? Estoy trayendo uno, creo que he inventado. Fue el emblema que se sacó y que agitó la libertad avanza en su campaña electoral para alimentar esto que vos decís de avanzar contra estos organismos de ciencia y tecnología. No se supo de muchos más, tampoco hubo un informe muy detallado sobre el tema y obviamente son muchos más los informes y las investigaciones que tienen que ver con cuestiones serias y que afectan y que pueden incidir y que sirven para resolver problemas de la vida de la gente. Sí. Bueno, y decía esto, sin embargo, más allá de ese discurso que ganó en algún momento la agenda pública y que claramente no le modificaba la vida de las personas, es un gobierno que a través de la figura del presidente Javier Milley se ha interesado por temas extremadamente modernos, ¿no? De hecho, por ejemplo, los aviones que se salieron a comprar, cómo la tecnología puesta al servicio de la defensa de las fuerzas armadas o distintas vinculaciones que el propio presidente tiene con Elon Musk buscando inversiones, pero también buscando formación y la colocación de profesionales argentinos en el mercado internacional. Acá hubo una cumbre para nombrar, que es sobre lo que vos vas a hablar, que es un tema que también estuvo muy presente en el G7, que es inteligencia artificial. Nosotros todavía, lamentablemente lo digo, como parlamento no hemos avanzado mucho en este sentido, pero la inteligencia artificial está absolutamente entre nosotros y hay un vacío en ese sentido porque en algunos aspectos, bueno, toda la cosa vinculada, por ejemplo, al reconocimiento del iris del ojo, como huella digital distintiva, algunas estafas que se cometen con Bitcoin y cuando la Bitcoin todavía no está del todo robustecida como una moneda. Bueno, vos trajiste este tema, es súper interesante y de suma cualidad. Cuento que el presidente de mi ley que estuvo en el G7, como bien vos decís, que el tema preponderante era justamente de ese encuentro en Italia, inteligencia artificial, el futuro de la política alrededor de la inteligencia artificial. No todos los países en el mundo hoy tienen legislación al respecto, hay muy pocos países que están imponiendo regulaciones sobre este tema, es un tema muy reciente, muy delicado, pero que avanza aceleradamente y que obviamente los parlamentos o la política se ha quedado bastante atrás en este punto. Como bien vos decís, Meli, el gobierno está muy interesado en este tema, al punto tal, por ejemplo, que el presidente de mi ley, cuando se reunió con Bukele, el presidente de El Salvador, se interesó mucho en el proyecto de reformulación del Estado que está realizando El Salvador con inteligencia artificial. Se habló de esto con la empresa Google, se habló con Elon Musk, se habló con la gente de Facebook en el encuentro que hubo del presidente de mi ley en Silicon Valley hace poco tiempo. Bueno, todo esto forma parte de la agenda que está teniendo también el gobierno nacional y trasladada al Parlamento en la Cámara de Diputados, y ahí vamos concretamente al punto que nos atañe, en la Cámara de Diputados hubo una cumbre en estos días, una cumbre regional de parlamentarios sobre inteligencia artificial. ¿Quiénes la organizaron? Digamos, bueno, la Cámara de Diputados organizó esta cumbre junto con la parlamentaria TRAC, que es un foro de gobernanza sobre inteligencia artificial que depende de Naciones Unidas. Es decir, es como un desprendimiento, una oficina que se desprende de Naciones Unidas y convocaron a distintos especialistas y legisladores para opinar, para hablar del tema y para ver cómo está hoy la Argentina posicionada alrededor del mundo. Bien, vamos a la segunda placa. Habló Martín Chesa, diputado del PRO, uno de los convocantes también en esta cumbre, que dijo, habló no solo de regular una tecnología incipiente que ya está transformando relaciones humanas, sino cómo volvernos mejores nosotros mismos. Es decir, cómo utilizar esa inteligencia artificial para mejorar conductas, para mejorar hábitos, hablando justamente de la política. Otro de los... hubo especialistas también. Una de las que estuvo fue Agustina Ordóñez, especializada en tecnología, legislación y derechos humanos, justamente integrante de este foro de Naciones Unidas Parlamentar y TRAC, quien destacó que la idea de esto fue reunir a los parlamentarios de diferentes países de América Latina para que compartan buenas prácticas vinculadas justamente con el tema de inteligencia artificial en distintos gobiernos de la región. Vamos a la siguiente placa. Estuvo Tomás Lagomarsino, que es diputado del Congreso Nacional de Chile. Habló sobre la importancia de la regulación en áreas sensibles de inteligencia artificial. Chile está avanzando bastante con este tema. Es uno de los pocos países de América Latina que en tema de regulación de inteligencia artificial está bastante avanzado. A su vez, vamos a la siguiente placa. Habló Silvana Giudici, del PRO, como referente de la Comisión de Libertad de Expresión, que informó que de acuerdo a las encuestas privadas hay un 90% de la población de la Argentina que considera la inteligencia artificial como positiva. Leyó y compartió la diputada Giudici un informe que hubo de la región y de la Argentina donde se habla de inteligencia artificial y el impacto que hoy tiene en nuestro país. Vos fíjate que acá nosotros estamos más rodeados de inteligencia artificial de lo que podemos percibirla incluso porque muchas veces no te das cuenta que detrás de eso hay inteligencia artificial o hay un intento de incluir a la inteligencia artificial en lo que se llama ciudades inteligentes o hacer de nuestras ciudades lugares inteligentes. Chile, por ejemplo, o Santiago, es una ciudad modelo en ese sentido porque implementó mucho, también que es más chico y es más fácil, pero ha implementado mucho y existe ya dentro de las ciudades ministerios o secretarías que se llaman la Secretaría de la Inteligencia, la Secretaría de las Ciudades Inteligentes y hay carreras vinculadas a esto, se conocen como las herramientas GovTech, o sea, todo lo que se puede hacer desde los gobiernos para incluir herramientas de inteligencia artificial. Nosotros hemos tenido una experiencia bastante siniestra de la inteligencia artificial metiéndose fuerte a jugar en la campaña política, por ejemplo, y eso es algo sobre lo que hay que problematizar porque ahí, en ese sentido, se explicaba que hoy no existe una herramienta, digamos, mediante la cual vos sometas a esa imagen que se difunde por la Inteligencia Artificial a chequear. No existe hoy un dispositivo como Google que vos pongas la imagen de Leo, por ejemplo, tocado como si, no sé, estuviera dormido al aire, como si se hubiera quedado dormido al aire. Leo se quedó dormido al aire. Hay una imagen tocada que le pone los ojos para abajo y le pone la boca un poco abierta como si se hubiese quedado dormido al aire. Y se difunde. Miren, pero un periodista se quedó dormido al aire. No, qué aburrido de TV, se quedó dormido al aire, se quedó dormido al aire. Hoy no existe una herramienta que está extendida socialmente donde vos pongas la imagen de Leo y te diga, es falsa, está montada. No existe. Entonces, ahí... No es masiva, digamos, por allí está y se puede chequear, pero no sé si tiene la masividad para usarla. O pasó con los disturbios relacionados al debate de la ley de bases que había circulado la imagen de una persona con una remera, con una consigna libertaria, como protagonizando activamente los incidentes. Y después se supo que era un montaje. O sea, que esa remera... Y la única manera de echar para atrás eso es con la otra foto que muestre lo contrario. Por ejemplo, la misma persona con la remera que lo identifique con una consigna peronista, por ejemplo. Es la única forma. Ahora, el peligro de todo esto es... No está legislado... O sea, nadie, o por difundir esa imagen o por ponerla en circulación, está penado. Y por otra parte, hay algo que es propio de esta época en la que vivimos, que es el fenómeno del sesgo de confirmación. O sea, yo... Si yo ya creo que el que está detrás de ese incidente es un libertario, una imagen, aunque sea fake, que está circulando, viene solamente a confirmar eso de lo que yo ya estoy convencido. Entonces, el daño ya está hecho. Sí, sí, sí. Sí, claro. Es un reto, me parece, ¿no? Un desafío, sobre todo para nosotros como periodistas. Sin duda. Ni hablar de los editores, dueños de medios, porque inteligencia artificial mal usada, como vos mencionabas recién, ejemplos concretos de inteligencia artificial mal usada pueden llevar a graves errores, a problemas, digamos, enormes en términos de condicionamiento de opiniones. Y eso, obviamente, se puede llegar a potenciar, por ejemplo, en una campaña electoral. Totalmente. La prensa, si no tiene un control o no tiene un seguimiento muy exhaustivo de este tema, puede cometer errores gravísimos. Hay algunos países, como decíamos recién, los más adelantados son en la Unión Europea, que adoptó un reglamento general sobre protección de datos y que está incluida inteligencia artificial. Estados Unidos no tiene una legislación a nivel general, sino en algunos estados, es decir, hay regulaciones muy particulares. Bueno, el caso de Canadá desarrolló estrategias de inteligencia artificial en términos legales, pero no tiene tampoco a nivel federal una legislación. Es decir, ahí está todo muy incipiente. Está todo muy incipiente en pleno desarrollo y también se choca, digamos, muy fácilmente con otros derechos que son derechos indiscutibles, que es el derecho a la información. Entonces, también es muy difícil regular alrededor de la inteligencia artificial porque vos tendrías que tener un libre acceso a todos los contenidos que están en los soportes digitales. Lo que pasa es que debiera hacerse con responsabilidad, que es la parte más difícil siempre de cómo colisionan esas dos cuestiones. Y yo creo que es interesante, pero también a cuanto más se nutran las personas de la inteligencia artificial como herramienta, también nos vuelve a nosotros más agudos en nuestra observación y en nuestra posibilidad de discriminar aquello que nos están mostrando. O sea, es un esfuerzo mayor desde el intelecto de cada uno. Sí, claro. Es un reto mayor. Es un reto mayor. Sí, totalmente. Bueno, a raíz de lo que vos decís del acceso, la última placa que ahí teníamos desde la referente de Naciones Unidas que estuvo en este encuentro parlamentario, Lucía Velasco, quien consideró que es fundamental que todos los países, no solo los países del norte o países desarrollados, tengan acceso a las mismas oportunidades que brinda inteligencia artificial, sino obviamente todos los países, hablando específicamente de los países de la región. Pausa muy cortita. Ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepillá frecuentemente desagües y liberá canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente la asignaura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque, entre 20 y 12 minutos, conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente y la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. ¡Suscríbete al canal! A ver conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos Sí, 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 acá estamos muy atentos Ya estábamos conversando de los temas de la semana Porque Martín decía, a ver, ¿qué tenemos para la semana que viene? Ya que esta termina hoy Exacto, bueno, la actividad de la semana que viene Obviamente es semana clave Para el gobierno nacional Porque es martes, comisión Y supuestamente el jueves Miércoles y jueves, sesión, ¿no? Sí, miércoles o jueves Dicen miércoles 26 o jueves 27 Se está previendo la fecha Según lo que tarde en acomodarse El dictamen del 25 Martes 25, si es que lo hubiera Luego imprimirlo y llevarlo Para que en el plenario esté Que no pase lo que ha pasado en sesiones anteriores Que los diputados se encuentran con que llegan a las bancas Y no tienen el papel del texto definitivo Que es el que se está acordando Y esta discusión que contaba Martín Al principio del programa Que tiene que ver con cómo se va a hacer el debate Y qué se va a tomar de lo que aprobó el Senado O qué no Cuando los rechazos fueron tácitos O que se eliminaron artículos ¿Cómo se interpreta eso? Porque al no ser votados por el Senado No se tiene la mayoría O el número de la votación con el que se hicieron Porque no se pusieron a consideración por no estar Entonces, bueno, todo eso se está resolviendo Ahora hay dos bibliotecas O tres casi te diría Si se quiere Los dialoguistas quieren ayudar nuevamente al gobierno En hacerse la más fácil El PRO ya dijo que va a votar Todo lo que salió de diputados el 30 de abril Y que no va a hacer caso A lo que se modificó en el Senado El radicalismo está en un brete nuevamente Y con sus divisiones internas Porque hubo apoyo de senadores radicales a la ley Teniendo en cuenta que se dejaban afuera Algunas privatizaciones como Aerolíneas Por ejemplo Los patagónicos del radicalismo Dijeron, bueno, nosotros acompañamos Si Aerolíneas no es privatizada Porque para la Patagonia es fundamental La conectividad de una empresa del Estado Cosa que algún privado por allí Si no es comercialmente beneficioso No le interesa atender a algunas ciudades de la Patagonia El sector patagónico A lo largo de todos estos meses Fue muy determinante En distintos aspectos Primero La discordia con Nacho Torres Dispuesto a la cuestión vinculada a la energía La cuestión minera Del sur Las regalías El tema de La conectividad Como bien explicas vos Impuesto a las ganancias Eso te iba a decir El tema de ganancias También vienen planteando este diferencial Que tienen en la Patagonia Por ser zona desfavorable Y por los sueldos que son más altos Justamente por esa condición Allí también hay una disputa con las provincias del norte Que al ser coparticipable Ven más ingresos allí en ganancias Además el gobierno les dice Si no es por ganancias La plata hay que sacarla de otro lado Entonces allí se ponen en alerta Lo que decíamos Aerolíneas también por el tema De la conectividad Que lo plantean los patagónicos Y recordar que los patagónicos en el Senado Dieron su apoyo para que avanzara la derogación del DNU En su momento Entonces también están apoyando Pero cuando tuvieron que advertir por el tema DNU Lo hicieron Claro Y así podríamos también Digamos por momentos Reconocerle a casi todas las provincias Que en algún sentido Fueron determinantes para algunas discusiones Por eso fue tan interesante Seguir el debate O cómo se iban dando los intercambios Y ahí te das cuenta que Recién lo mencionábamos En la Unión Cívica Radical Es donde más quedaron expuestas Las diferencias dentro del bloque Dentro del espacio político También con gobernadores Y diputados Que no reportan a ninguna gobernación Ahí también se dieron Mendoza, Corrientes, Jujuy Jugaron un partido Digamos que no lo jugaron Los otros diputados del radicalismo Que no tienen una provincia detrás Córdoba y Santa Fe Y la zona núcleo La Pampa Lograron que biocombustible saliera De la primera redacción de la ley bases Por ejemplo Que eso era importante También el tema de las retenciones Al agro y a otros sectores Pero al agro estaba el pase Del 33 al 35% Para la mayoría de los cereales También logró eso Córdoba, Santa Fe, La Pampa Y alguna otra zona que tiene soja Lo que tiene que ver con el norte Las provincias mineras Jugaron distinto en el Senado Catamarca, Jujuy y Tucumán Jugaron diferente en el tema de la minería Y del régimen de inversiones En lo que tiene que ver con la posibilidad De explotar más el litio Incluso senadores de Unión por la Patria Todo el tema de los tabacaleros Los tabacaleros también hicieron lo suyo También lo propio El diputado Zapata Advirtiendo que De la libertad avanza de Salta Advirtiendo Durante esas acusaciones Que no hacía lobby Por ninguna De los dos sectores De las tabacaleras Y quedó expuesto Muy expuesto Lo que fue La defensa De algunos diputados A las tabacaleras nacionales Sí Y lo interesante también es ver Cómo van a jugar Los gobernadores Después de la ley base En función De por lo menos Dos temas concretos Uno Que tiene que ver Y que ya se empezó a trabajar Que tiene que ver Con la reactivación De la obra pública En las provincias Hay más de 850 proyectos De obra pública nacional Que el gobierno Está en condiciones O decidido A traspasar A las provincias Por un lado Por otro lado En estas reuniones Que están Realizándose Entre el gobierno nacional Guillermo Franco Concretamente Jefe de gabinete Con distintos gobernadores Lo que se hace Firmas de convenio Para ver Cuáles son Aquellas obras Prioritarias O que están avanzadas Por parte de las provincias Cuáles les podría Trasladar El gobierno nacional En términos de Obras nacionales A las provincias Qué tipo de fondos Podría llegar a existir Porque hay decisión Del gobierno nacional También de Girar algo de fondos Para estas obras Y por otro lado Todo lo que tiene que ver Hablando de los gobernadores De lo que va a ser El llamado Al denominado Pacto de mayo Que en realidad Va a ser El pacto de julio Porque el presidente Emilei Lo quiere firmar El 9 de julio En la ciudad De Tucumán Para eso Va a tener Que convocar También O quiere convocar A los gobernadores Justamente Para firmar Este pacto Que tiene Por lo menos 10 puntos De consenso De políticas Perdón Martín De consenso Políticas De consenso Que busca El gobierno Justamente En términos Económicos Porque Presentado Como hasta ahora Y te lo dicen Algunos gobernadores Sería más Un contrato De adhesión Como el que hacemos Cualquiera de nosotros Con la empresa De cable Con la empresa De teléfono Con la empresa De servicio Porque te están diciendo Estos son los puntos Firmen Digo No hubo un debate No, no Por eso A ver La idea es Convocar este pacto De mayo Para que de ahí Eso es lo que dice Hoy el gobierno nacional Para que a partir de ahí Se suscriban Aquellos que quieren Suscribir Y empiecen a trabajar En consensos Por lo menos Intencionales Alrededor de cada uno De esos 10 puntos Incluso el gobierno nacional Dijo que está dispuesto A incluir Temas como Producción O Temas de educación Más allá De los 10 puntos Económicos Que fijó El presidente Milley En ese denominado Pacto de mayo No significa Que haya acuerdo No, no, no El gobierno busca Un acuerdo Habrá que ver Vamos por acá Vamos por acá Esto es nuestro ideal Como decís Son intenciones Buenas intenciones Que los gobernadores Están diciendo Nosotros acompañamos Ese camino O esas pautas Marcadas por el gobierno nacional Claro, exactamente Incluso, bueno El gobierno va a convocar Aquellos gobernadores A esa reunión En Tucumán Que estén dispuestos A adherir O a sumarse A ese núcleo De búsqueda Consenso Y como dato Color Les va a entregar Una distinción Y una condecoración De mayo A cada uno De los gobernadores Que vayan Y adhieran A ese Pacto de mayo Y otra de julio Tendrían que preparar Porque ya que se hizo en julio Tendrían que hacer alguna Alguna Con el merchandising Claro El merchandising de Tucumán Una empanada de madera Empanada de madera Digo Si es un souvenir No le va a dar Más allá de que coman Las verdaderas Vos decís un merchandising Una de verdad Que de madera A mí se la revolve Por la cabeza Obviamente Dame una copa de vino De verdad Una empanada de verdad Y un churro de verdad También No, no De la gastronomía En ese momento Que les quede Después no recuerdo De Tucumán Un imán con la casita de Tucumán No le digas casita Que es ofensivo Es la casa de Tucumán La casa Te pido por favor Los chicos nos decían la casita Obvio Si lo comentábamos más temprano Pero yo A los tucumanos no les gusta No les gusta Es la casa La casa de Tucumán Te pido por favor No es irrespetuosa De la empanada De Simoca Este Y así todo Bueno Hay que analizar un poco más Tucumán que fue La sede De la celebración Del Bicentenario ¿No? Durante el gobierno De Cristina Fernández de Kirchner Sí Bicentenario Sí Los 200 años No 2016 Gobierno Macri No, no, no Lo organizó Cristina Fernández de Kirchner El Bicentenario O Cristina Kirchner Claro Sí, sí, sí Los 200 años Claro Sí El 2010 Ah, del 2010 Sí El Bicentenario Claro Que se hizo en Tucumán también Que se hizo la casa de Tucumán Exacto Esto contó una Una cobertura Y el 2016 2016 fueron los festejos Que se hicieron No, perdón Y después se hicieron también Los famosos festejos Del Bicentenario Acá sobre la 9 de julio Sí, sí Que con el Con fuerza bruta Con fuerza bruta Con los artistas Que se colgaban Que pasaban por arriba De la gente Que se yo Y vos lo de 2016 A lo que te hace Hacer referencia ¿Qué hubo? Me mataste ahí O algo No Porque ahí tendría que haber sido Lo de Tucumán Pero si lo decís vos Y lo dice el director No, claro Si lo dice el director No, no No, no Es que el Bicentenario Los festejos del Bicentenario A mí también me tocó cubrirlos Y yo fui a Tucumán Y del gobierno Cristina Fernández de Kirchner Y yo estaba para un canal Sí No, no, no Los festejos del Bicentenario No Los de mil A ver Los de mil ocho Y de dos mil diez Fueron acá Masivo En Plaza de Mayo Cabildo El de la Casa de Tucumán Ahora Casa de Tucumán Sí ¿Y quién es? ¿Y era Macri? Ah, ya estás segura Claro, Macri porque es 16 Y Bicentenario de Tucumán Vos a Tucumán Lo tenés que hacer en mil ocho Dieciséis Porque Tucumán en mil ocho Dieciséis No tiene nada que ver No tiene nada que ver ¿No? No, no Obvio, obvio Era el Cabildo en mil ochocientos diez En mil ocho diez Es Cabildo acá Primera junta En dos mil dieciséis Frenci Beruti Repartiendo escarapelas Estuvieron por acá Te iba a decirte ¿Te acordás que estuvimos Con Frenci Beruti El otro día? No, yo si les cuento Cómo repercutió Eso en mi casa Es para el living De Susana Jiménez En una movida importante Que tuvo la Cámara de Diputados Sí Porque yo conté En mi casa Que vinieron Frenci Beruti A repartir escarapelas A mi trabajo Y algunos niños De la casa Me dijeron ¿Pero cuántos años tienen? Estás para el living De Susana Jiménez Fue hermosa la pregunta Pero ¿Sabés qué? Otra cosa que son diez Es que ninguno de los niños Sabía quién era Frenci Beruti ¿No? ¿No? O sea, se ve que no refuerzan Porque nosotros sí lo teníamos Sabíamos más Quién era Frenci Beruti Que algunos integrantes De la primera junta Luego supimos Gracias a Felipe Piña Sí Claro Que no fue tan así Que no repartirían La timbita roja Sí, después los desmitificaron Un poco A uno que se Como que se le cayeron Esos hijos Los de chicos Que te decían Pero estaba lloviznando Repartían las escarapelas Sí, eso sí es verdad Por los cuadros de la época Que yo vivía Que los paraguas Y no sé qué Eso sí Pero Frenci Beruti Te digo O sea Los niños De los infantes De mi casa Sí, desconocen No sabían Al punto que preguntaron Cuántos años tenían Frenci Beruti Y le dije Y están un toque underground Los Frenci Beruti De reales Están Son más conocidos Bajo tierra Todos los integrantes De la primera junta Capaz que se te olvidan Uy, no Si los aprendimos Pero Frenci Beruti No te olvidás Repasamos la primera junta Sí Sí, sí Después bueno Después tenías que El federal unitario Había realistas también Sí, bueno Hubo todo un debate También que lo llevó Belgrano Ahí Que fue la idea De constituir Una monarquía Incaica Exacto También lo estudiamos Por supuesto Contra la idea De la república Belgrano que traía Las ideas del iluminismo También Claro, exactamente Se había formado En Europa Si tengo muchas Muchas ciencias sociales Desde cuarto, quinto, sexto Lo tengo ahí como Y aparte acá tenemos Al profe de historia Está bueno Hace falta recrear Todo esto, es cierto Y esta es la forma Que se los asocia A Frenci Beruti Que en la mayoría De las ciudades Donde hay una calle Beruti Al lado está Frenci Está Frenci Por ejemplo Aquí en Capital En Mar del Plata Por dar algunos casos Juntitos hasta Hasta en calles paralelas Que Nos cometan El error de decir Que es una sola persona Claro, como Ortega y Gasset Ortega y Gasset En su momento El presidente Menem Que creía que eran dos personas Claro Como jugaba Cuando jugaba Moreno Es una calle Es como Vicente López y Planes Claro Son dos seres humanos distintos Pero bueno Es una sola calle En algunas localidades Vicente López y Planes Claro Por eso Es una sola calle No, y te decía Moreno y Fabianes Y había un jugador en central Ah Era Mariano Moreno y Fabianes No me acuerdo Y un colega se equivocó Y pensó que jugaban con 12 Y dijo No, no Es uno solo Con nombre Eso no sabía Esa no es tan espectacular Me podría haber pasado a mí tranquilamente Claro Tampoco Tampoco tan Era eso Exactamente Bueno, a propósito Esto está viajando Entonces En el día de mañana El presidente Mirey A Rosario Ahí va a tener Concretamente Una actividad Bueno Justamente por el día De la bandera Ahí en Rosario El presidente está arribando Hacia las 9 de la mañana Estoy leyendo La agenda oficial Del gobierno Que acaban de difundir Va a tener una Se va a reunir Ahí mismo En el monumento De la bandera Con el gobernador De Santa Fe Pujaro El intendente De la ciudad Rosario Javkin Va a darse Por inicio El acto Donde está Va a estar acompañado Por la fanfarria Del Alto Perú Regimiento de Granaderos Caballos De San Martín Bueno Después Va a haber Palabras Del gobernador Del presidente Así que Y la toma De juramentos A los cadetes Del liceo militar General Belgrano De Santa Fe Después de Esto Las palabras Del presidente De la nación Que regresa Ni bien regresa De Rosario En el día de mañana Parte Para España A una nueva Gira Europea Donde lo va a trasladar Tanto a España Como Posteriormente A Alemania Y a la República Checa Justamente En el transcurso De viernes, sábado Domingo Otra gira Otra gira más Creo que la quinta Habría que sacar la cuenta Desde el inicio De su mandato Hubo alguna conversación Informal Durante el debate De la ley Bases Incluso en estas reuniones De gobernadores Con funcionarios Del poder ejecutivo Donde pedían Un poco más De presencia Del presidente De la nación En las provincias Como para Apalancar un poco La sanción De esa ley Y para Acresentar la cercanía Del presidente Con el electorado Que todavía le responde Con una buena Imagen positiva Recordemos que Esto que cuenta Mantín de Rosario Va a ser una De las primeras Salidas al interior De mi ley Estuvo al principio De su mandato En Bahía Blanca Cuando había sido Cuando fueron los incidentes Con el temporal Y después hizo Otra Otra salida más Al interior Este Pero fue a Córdoba Ah exactamente Fue a Córdoba Exactamente Y fue muy 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 cortita Muy cortita Que suscitó Mucha Mucha atracción De los cordobeses Y también Mucha detracción Que hubo ahí Unas manifestaciones Estuvo en Tierra del Fuego Con la Titular del Comando Sur De los Estados Unidos La general Laura Richardson ¿Se acuerdan? Sí Fue esta Funcionaria Cuando decís Generala Pienso en los dados Claro Ahí me lleva Mi infancia Es uno de los Pocos juegos Que sé jugar Muy bien Entonces por eso Muy bien La general A Richardson Estuvo En Tierra del Fuego Difícil la escalera Viste que la escalera Es de lo que más cuesta La escalera Lo más fácil El full Sí, sí El full te sale Hasta cuando no lo buscás Claro Full servido Podés hacer muchas veces Pero escalera Si la buscás No te sale Es muy complicado Tenés que buscar ser vida Sí, sí Es cierto Como la vida misma ¿No? Sí, sí, sí Como cuando hay que buscar las cosas Cosas llegan Yo el otro día Dicho ese paso Me quedé enganchada En la escalera mecánica de acá Este Protagonicé escenas Realmente ¿La de acá o la de más allá? Porque esta siempre está Yo creo que Justo la No va que la engancho encendida Y casi Que no la cuento ¿No? O casi La mitad del año está en obra Esta de acá Sí, sí, sí Pero no fue el caso Que Justo el día que vos pasaste Sí Quedé Sí Sí, sí Quedé atrapada Con una prenda larga Una prenda larga Que hubiera sido muy difícil Y muy escandalosa Que me la quite ¿No? Por otra parte Porque yo quedé Atrapada Fui tomada de rem Por la escalera No, no Esto es totalmente cierto Dije bueno En cuestión de segundos O pierdo la prenda O pierdo la pierna O pierdo la dentadura Porque no había Como mucha opción Entre una y la otra alternativa Por suerte No fue ni lo uno Ni lo otro Porque jalé Del pantalón Y logré Bueno Sin pagar rescate a cambio Salí 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 a ilusa Ilesa Ilusa También También Sí Porque no hay que confiarse De las escaleras mecánicas Exactamente No es joder Exactamente Bueno Estamos Yo no veo Pero creo que estamos Sobre los minutos finales Pero por lo menos Hacemos un semblanteo Del tema que habías traído Semblanteo Del tema que habías traído Aunque sea sin las placas Se los extiendo Se los extiendo Pero básicamente Tiene que ver Y está linkeado Con la ley bases Y esto es importante Y por eso lo elegimos Para traerlo En la jornada de hoy En este sprint final De la ley bases Aquí A nivel parlamentario Y tiene que ver Con una de las propuestas Originales Que tenía Este megaproyecto Del gobierno En lo que tiene que ver Con el capítulo laboral Se proponía Y quedó en el camino También como tantos artículos De la primera ley bases Una mochila Esta especie de mochila Austriaca Que tiene que ver Con el empleo De que Los trabajadores O los empleadores Fueran depositando En una cuenta Determinado porcentaje Del sueldo Del trabajador Para que el día Que llegara el despido Ya estuviera así Acumulada La plata De la indemnización Cuestionado obviamente Por las centrales sindicales Por el peronismo Diciendo El propio trabajador De su salario Aunque una parte La pusiera el empleador Se está pagando Anticipadamente Su despido El tema Quedó en el camino Y no está En este debate Y no está En las sanciones Que lleva hasta ahora La ley bases Pero es una idea Que tiene el gobierno Y que como decía Martín Al principio del programa En otras cuestiones Como privatizaciones El gobierno Va a volver a insistir Y ya se lo dice Extraoficialmente En estas cuestiones De legislación laboral En las que quiere avanzar Y todavía no tiene El número Legislativo Teniendo en cuenta Que la conformación Actual de la Cámara Remite al periodo 2000 A las elecciones De 2021 Y a las elecciones Legislativas De 2023 Donde el gobierno No tuvo El mismo resultado Ese 56% De la elección En la que gana Mila Y de la que siempre hablan No fue lo que pasó En octubre Cuando fueron Las elecciones legislativas Y por eso La composición de la Cámara No es favorable Claro Ese tema Lo vamos a estar Desarrollando Seguramente En los próximos programas Pero tiene que ver Con que No pierda valor La plata Acumulada En ese fondo De despido Muy bien Bueno Mañana es el día De la bandera Mañana es 20 de junio Así que Bueno A recordar Seguramente Cada uno Como juró la bandera Allá cuando Estaba en cuarto grado Salvo los niñitos Que les tocó cuarto grado Durante la pandemia Que la tuvieron que jurar Por Zoom Una cosa rarísima Pero bueno Este Feliz día De la bandera A nuestro A nuestro emblema Patrio por excelencia Con todo lo que eso significa Y bueno A seguir esperando El próximo La próxima fecha patria Que es la que Supuestamente Se va A llevar adelante El pacto El pacto De julio De mayo en julio Exactamente Bueno Se quedan ustedes Un rato más A mi me gustaría Pero me voy Sí Vaya por la escalera Vaya por la escalera manual Igual tengo como un pantalón Que no corre riesgo Ah muy bien Entonces está como más Pegado al cuerpo Y es corto Está habilitado Está habilitado Habilitado Mi tiempo Ya va Quedé fuera Ya está Tocaron el silbato Entra en Bon Sale Fleiderman Que tengan lindo Fin de semana largo Nos vemos el lunes Chau Leo Chau Meli Nos vemos Chau Martín Que descansen Chau 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 Chau